...y las buenas contenciones y salvadas providenciales del meta Nelson Cosio del equipo palestinista. Palestino, con muy buen toque, como en esta oportunidad, estuvo a punto de anotar Marcelo Corrales cuando transcurrían los 34 minutos en ese precioso toque de Severino Vasconcelo. Un hombre que no se cansa de jugar y de jugar bien al fútbol. El partido fue bien jugado y entretenido. Y aquí hay una jugada bastante discutible. Una posición de adelanto que señaló el juez de línea, señor Eduardo Santander, que corre por el sector de las populares. En ese instante, que a nosotros no nos parece. Sigue la acción en el centro de Puyol y allí va el arquero Cosio tras la pelota cuando entraba Salgado. El reclamo al juez de línea, pero para que haya penal se necesitan dos cosas. La intención y lo que ustedes vieron. El juez decidió entonces, Salvador Imperatore, cobrar lo que ya estaba sancionado desde la punta por el juez de línea. Esto es la posición de adelanto que nos pareció absolutamente inexistente. Así finalizó el primer tiempo. En la segunda fracción, el cuadro palestinista intentó nuevamente llegar ante la portería del arquero Vargas. Sin embargo, la UF entró a redoblar el esfuerzo. A buscar con mayor vigorosidad dominar el mediocampo. A infringir marcación en todos los sectores del campo y tratar de llevar a palestinos a situaciones límites. Y esta buena jugada, que concluye en gol de Alejandro García en el minuto 8 del segundo tiempo, da la estructura del partido 2 a 2. Recordemos que Palestino y Universidad de Chile, cuando jugaron en este mismo estadio, en la primera fase, en la primera rueda de esta fase de la Copa Chile, también empataron. Se va a Universidad de Chile a la carga y ese remate espectacular desde la derecha, casi casi, logra anotar Beltramo en los 10 minutos y permite el lucimiento de Cosio. Que miren como recrimina a su compañero de juego. Eso nos parece absolutamente reñido con lo que es el fair play y lo que es el compañerismo. Las críticas se tienen que hacer en privado, en forma reservada y menos a empujones entre compañeros del mismo equipo en especial. Pues así, infracciones menores y esta jugada deja con el molde hecho en el lanzamiento de Universidad de Chile, la opción de Mariano Puyol. Que cerca pasa del palo derecho de la portería de Cosio. Transcurría el minuto 17. Se va Palestino arriba y ya cerca de los 30 minutos, nuevamente intenta al cuadro de Colonia desnivelar el marcador en esta buena jugada. Que en definitiva llevara hecha fuera. Insiste el cuadro palestinista, el partido ya estaba próximo a finalizar, 38 minutos y tiene que defender con mucha fortuna Vargas para que en la línea Luis Abarca saque desesperadamente. Allí desperdició la última oportunidad de gol el equipo de Palestino. Un entretenido compromiso, creemos, se justifica plenamente el 2 a 2. Palestino, una campaña muy atractiva. Es el segundo equipo a todo esto palestino que en acumulación de puntajes solamente superado por Cobreloa. Y así finalizó este compromiso monumental. En Santiago, Estadio Monumental, jugaron Colo Colo y Magallanes. Dirigió Don Gastón Castro. Asistieron 2014 espectadores. En el primer tiempo, Colo Colo a todo esto formó con una alineación prácticamente de juveniles, a excepción de quien vemos ahí, que es Gustavo Deluc. Y en el minuto, Ferragut vence a Montual el arquero de Magallanes, que en esta oportunidad el cuadro blanco y celeste vistió de rojo, para dejar la cuenta 1 a 0. Dos minutos más tarde, una muy buena faena de Dundo, que va a habilitar por la izquierda la entrada de Arenas. Y qué buen gol viene aquí de Marcos Fuentes, venciendo a Alex Whitley, el arquero de Colo Colo. Eran recién los tres minutos del primer periodo. Ya había entrenado paralelamente en la cancha 2 del Estadio Monumental Colo Colo, y llevó a más de 2.000 personas al entrenamiento. Este es un gol anulado porque la pelota sale tras la gestión de Villalobos por la derecha, cuando entraba el infantable Dundo, para anotar la segunda cifra. Nos parece bien anulado el tanto. En 20 minutos va a repetir la misma jugada Villalobos, pero no es Dundo, es Marcos Fuentes quien estructura el 2 a 1. Pone en ventaja al equipo de Magallanes, ante este equipo de tantos hombres con falta de experiencia, que mostraba Colo Colo. En el minuto 21, Rodrigo Garrido. El pase para Gustavo De Luca, y con bastante fortuna la pelota le va al pie de apoyo a Gustavo De Luca, quien logra dejar el marcador 2 a 2. El partido, en el primer tiempo en especial, fue tremendamente disputado, muy estrecho. Colo Colo, intenta nuevamente Colo Colo la carga. Todas las pelotas van para Gustavo De Luca, y cuando va solo, hace lucir al meta Guillermo Montual. Finaliza el primer tiempo 2 a 2 en el Estadio Monumental, con mucho frío y muy poco público. En el segundo tiempo, Rebollo, pelota en el travesaño, y se salva la portería de Colo Colo. Tuvo la oportunidad de Magallanes, tuvo la oportunidad de Colo Colo, en ese cabezazo de Rebollo que estuvo el primer tiempo en la banca, para anotar. Y luego esta buena jugada de Fuentes, Whitley, Ferragut, salva prácticamente en la raya. Ese es Ferragut que alcanza a desviar. Está en ofensiva en el primer tiempo haciendo un gol, y luego en defensa. Idundo y Whitley son protagonistas de esta última jugada de la edición preparada para este compromiso Colo Colo y Magallanes 2 a 2. En Rangagua, Estadio El Teniente, se enfrentaron O'Higgins y Guachipato. Le dolió a Guachipato, quería indiscutiblemente llegar invicto a esta primera fase del torneo. Dirigió en Ansilva a 2.687 espectadores. Tras la falla defensiva, Miguel Pérez vence a Nelson Tapia, dejando al conjunto acerero en ventaja por la cuenta mínima. Asumían ahí los acereros que iban a finalizar con la promesa que se habían impuesto, terminar invictos en esta fase del torneo, acompañando a Coquimbo y Palestino. En el segundo tiempo, en 18 minutos, va a jugar un hombre conocido de los santiaguinos, Juvenal Olmos, y anota el 1-1 venciendo a Carlos Chandía. El partido fue tremendamente entretenido porque Guachipato juega bien al fútbol y lo propio hizo el equipo de O'Higgins. Con este 1-1 se va arriba el equipo local que fue más en el segundo tiempo. Defiende, atesora el empate, el cuadro de Guachipato clasificado, hasta que en los 23 minutos, Carlos de Lima anota el 2-1 y deja entonces en la sepultura al invicto. Muere un invicto en el campeonato Copa Chile. Se llama Guachipato y lo venció por la noche de ayer el local, O'Higgins. En Santiago, Estadio San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica vs. Unión Española. Con muchos juveniles, Universidad Católica, la presencia de Patricio Toledo solamente en portería, de Mario Lepe que se recupera y reaparece en la titularidad, entre comillas, del cuadro Colegial Cruzado, para enfrentar a Unión Española, que mostró por segundo partido ya a este chico Deli Valdés que tiene bastantes condiciones y que ha impresionado gratamente. Lanzamiento libre de Jorge Aravena, el mortero que fue reemplazado en la segunda etapa y que tuvo un áspero diálogo en la salida con el director técnico Nelson Acosta. Unión Española y Universidad Católica protagonizaron un primer tiempo bien jugado, donde las defensas superaron con largueza a las delanteras. Tal vez, Unión Española, esperando el desacierto, el hierro defensivo de Universidad Católica, estando clasificada, no extremó los recursos para crear las complicaciones al conjunto colegial. Universidad Católica, sin embargo, trató de llegar una y otra vez tras las cargas de Raimundo Tupper, como en este centro, para el buen cabezazo de Max Miller. Prono estuvo de maravillas en el primer tiempo. Otra entrada para la ofensiva de Universidad Católica, sin mayores consecuencias. El cuadro, mixtura de juveniles con algunas reservas del primer equipo, porque también incluyó a Barrera, logró algo que era muy difícil en este conjunto que estaba bastante desequilibrado. La armonía defensiva. Trabajó muy, muy bien en defensa. Allí hay tarjeta amarilla para José Cabrera, que a nuestro entender se enreda involuntariamente con Raimundo Tupper. Finalizaba ya el primer tiempo. Deli Valdés habilita a Cristian Montesinos, reclama penal. A nuestro entender la falta no existe. El juez del partido, Juan Pablo Terren, así lo entiende y deja que el juego continúe. Finaliza el primer tiempo, cero para Universidad Católica, cero para Unión Española. En el estadio San Carlos de Apoquindo, 3.086 espectadores. En el segundo tiempo, carga de Deli Valdés, que trastabilla y después, desde atrás, viene la infracción de Miguel Ponce. Se va a Universidad Católica al ataque. Rodrigo Barrera empieza a insinuarse como uno de los buenos jugadores en ofensivas en el equipo colegial. Infracción. El juez del partido estuvo muy cerca de la jugada y también muy severo con las tarjetas amarillas. Esta entrada, tras el paso de Rodrigo Gómez, habilita a Rodrigo Barrera, que anota un golazo venciendo a Carlos Prono en los 12 minutos del segundo tiempo. Qué bien baja la pelota y le hace una pinta al arquero Prono. Allí lo desconcierta y de derecha alcanza a anotar la primera conquista en 12 minutos. Dos minutos más tarde, pelotazo para Jan McNeven. Y observen ustedes, en vez de rematar, al centro para que Reymundo Tupper, con alguna dificultad, porque Prono casi, casi atrapa el balón, borde interno a pierna derecha, asegura, dejando la cuenta 2 a 0. Celebraba a Universidad Católica porque era indispensable del triunfo para poder clasificar. Y recién hoy pudo decir por otros resultados que ya vamos a ver que clasificó. Pero observen ustedes para sacar lecciones. Patricio Toledo, uno de los mejores arqueros de nuestro medio. Con un experimentado, Rodrigo Gómez. Gómez le dice, cuidado, te la voy a devolver. Se la devuelve. Rodrigo Gómez iba a buscarla al primer palo y se la pone más cerca del segundo. Y este es un gol real, un autogol, digo, realmente para mostrarlo como lección que ninguna pelota se puede rifar de esa manera. Para los tres chiflados. 28 minutos, Rodrigo Gómez, Universidad Católica, vence entonces por 2 a 1 a Unión Española. En Valparaíso, Estadio Playa Ancha, se enfrentaron Wonders y Everton. Wonders con problemas administrativos. Juan Carlos Cisterna, su presidente, pensó que iba a llegar con una inyección anímica, pero llegó sin dinero. Y el equipo se declaró en huelga. Por consiguiente, tuvieron que jugar ante este cuadro viñamarino solamente con suplentes. Y hubo sorpresas. Dirigió don Segundo Toledo. Las sorpresas porque a los seis minutos, Juan Aliburtón anota para el equipo débil, para los chicos, para los jóvenes, The Wanderers. Y la sorpresa para muchos de los viñamarinos y especial para los porteños, para toda la quinta región. En 11 minutos, nuevamente, encarga el equipo Caturro, con estos chicos que quieren ganar titularidad. Y otra vez, Juan Aliburtón anota la segunda cifra, dejando en las dos veces sin opción al arquero Villamil. En el minuto 32, carga de Everton. Juan González y abajo, autogol de Juan Carlos Figueroa. Le da en un acicate, un estímulo al cuadro viñamarino. Y de paso, le baja la moral, ciertamente, a estos jóvenes del equipo Caturro. Termina el primer tiempo con el marcador 2 a 1. Todavía estaba David venciendo a Goliat. Pero a los seis minutos, Juan González, tras el pase de Carlos Rojas, vence a Vergara y deja la cuenta 2 a 2. Fue entretenidísimo el partido, nos comentaban, de la quinta región. Con 17 minutos, Héctor Rocco capitaliza bien el lanzamiento que viene de González. La cabecea hacia atrás, Herrera. Y Héctor Rocco, un hombre con experiencia, ya desnivela el marcador y deja la cuenta 2 a 3 en ventaja de la visita. Y en el minuto 35, falla de Alex Silva, uno de los hombres maduros que jugó con estos juveniles, para anotar el 2 a 4. 35 minutos, Juan González, que ha estado muy amigo de la red esta temporada. Ojalá se arregle los problemas. En Santiago, Estadio de la Florida, jugaron Audax Italiano y Rangers. Audax Italiano ha venido ofreciendo buenos partidos. Ha tenido los enanitos verdes, como le llaman, destacadas actuaciones. Hoy dirigió Enrique Marín ante Rangers y dio una buena sorpresa. En el minuto 18, Arturo Jauregui. Observamos la repetición de Gregorio en el pase. Y Jauregui de media vuelta, vence a Juan Martínez dejando la cuenta 1 a 0. 18 minutos. Luego vendrá la reacción del equipo de Eugenio Jara, sin mayores consecuencias. Se jugó a tambor batiente. Las defensas abiertas y las delanteras con intento de buscar cada vez más goles. Fue otro de los partidos entretenidos. El público no acompaña al cuadro de Audax Italiano. 918 espectadores. Muy poco la asistencia y la recaudación. Y ese golazo, el 2 a 0 de Arturo Jauregui, le permite en el minuto 41 mirar ya con otra perspectiva el resto del compromiso a los audinos que llegaron a presenciar este compromiso. La cancha buena, Rangers no se encontró. Sin embargo, a los 13 minutos va a venir la habilitación de Reyes para Luis Martínez y vencido. El meta Oscar Ortiz se estrecha las cifras. 2 a 1 el marcador. Abajo, rasante. Y miren lo que pasa con Luis Martínez. Una grosería que bien merece la expulsión y acertado está Enrique Marín de censurarlo con la expulsión. Y me parece que la medida va a tener que ser ejemplarizadora. Al público, una grosería de esa tamaña dimensión no se le puede hacer. La celebración y fuera. 15 minutos, Raúl Sánchez anota el 3 a 1 para el equipo de Audax Italiano. Y ya la aspiración de Audax, ¿cuál era? La bonificación. Se va arriba. Pero lo que acontece siempre, se descuidan atrás y alcanza el equipo de Rangers a descontar. 3 a 2, Eduardo Galvez en el minuto 21. Se juega la segunda etapa y las aspiraciones de empate quedan tan definidas como las posibles de bonificación para Audax Italiano. Observen la falla defensiva y Raúl Sánchez se va solo para anotar el 4-2 y sacar un punto adicional. Un punto extra en esta despedida del torneo Copa Chile para el cuadro itálico en la primera fase. La falla de Cuevas notable y la seguridad de Raúl Sánchez para dejar 4 a 2 el marcador. Pero aún quedaba más. Minuto 38. Ronnie Baeza por la izquierda que entró en el segundo tiempo para otro hombre que también ingresó en el segundo periodo. Hugo Campos y 5 a 2 el marcador. Buen triunfo para Audax Italiano. En Concepción, Estadio Regional, jugaron Arturo Fernández Vial y Santa Cruz. En la zona sur un frente de mal tiempo, lluvia, impidió el buen desarrollo desde el partido. Sin embargo, el triunfo fue para la visita ante este Fernández Vial que definitivamente no camina. En el Estadio Regional de Concepción dirigió Don Juan Carlos Lemus. Lanzamiento libre, 10 minutos del segundo tiempo. Y Jaime Rivero sorprende en complicidad con el estado del campo al arquero Peña y Lich. Recuerde que usted puede seleccionar el mejor gol llamando al 5-5-1, 8-8, 5-9. En Antofagasta, Estadio Regional, se enfrentaron Antofagasta y Atacama. Estadio Regional de Antofagasta, jugada con historia, para que en el minuto 16 del segundo tiempo, Mario Benner venza a Guillermo Rojas y estructure el único gol del partido. Clasificó Antofagasta con este buen gol de Mario Benner. Una jugada con historia. Antofagasta entonces está para la segunda fase. Asistieron 5.502 espectadores. En Arica, Estadio Carlos Dibdón. Arica versus Cobresal. Arica, Cobresal. En el primer tiempo, Rodrigo Santander anota para el equipo local. Observamos el buen estado del campo de juego. 1-0 la cuenta. Llegará el 2-0, 18 minutos, pase de Santander a Javier Grandoli. Y la cuenta, 2-0 para local. Arica. En el segundo periodo, descuento, el 3-0 digo, en los 6 minutos, Leonel Barrientos, nuevamente la asistencia de Santander. Santander intenta buscar el cuarto gol el equipo local. Y será, tras jugada personal, en el minuto 20, ahí está el tercer gol de Leonel Barrientos. En los 6 minutos, jugada personal, deja la cuenta 3-0. Arica ha venido dando tumbos, pero este resultado, evidentemente, ¿qué le sirve? Y vamos al último gol del partido y al del honor para el conjunto de Cobresal. Una individualidad y un buen gol de Carlos Geria para el 3-1 en 20 minutos de la segunda etapa que vence Almeta Cáceres. De bastante distancia sorprende al arquero. Sigamos en la zona norte. En Iquique, Estadio Municipal, se enfrentaron Iquique versus Cobreloa. Dirigió don Javier Campos, 3.583 espectadores. En los 5 minutos, Patricio Cubillos anota el primer gol para el equipo local. Primer tiempo, 5 minutos. Una muy buena jugada por la izquierda y Patricio Cubillos de izquierda. Trata de asegurar y que cerca estaba el arco, si no, por allí se le va arriba. Y observen ustedes la potencia del goleador Juan Carlos Almada para vencer a Luis Acado en 20 minutos también de la primera fracción. Uno a uno la cuenta. Estrecho partido, estrecho resultado. Cobreloa es el equipo que más puntos sacó en esta primera fase del torneo. Merced, aquí, a una buena contratación. Segundo tiempo, 8 minutos. El ex-colocolino Jaime Vera en un golazo. Anota el 2 a 1 definitivo. Un gol para cerebularlo. El Pillo Vera se hace presente en el marcador. Una de las buenas contrataciones de este equipo minero que está muy fortalecido y que va a dar que hablar con seguridad. Y ya está dando en el presente campeonato Copa Chile. En Coquimbo, Estadio Sánchez rumoroso, se enfrentaron Coquimbo Unido y La Calera. 1.535 espectadores, 0 a 0 el marcador y 0 a 0 los puntos. No hay puntos con el régimen reglamentario de este campeonato para quienes empatan a 0. Salvo este remate del atacante Carreño, estuvo a punto de convertir y esta buena jugada de Sosa no hubo más y nada más que comentar. Para Coquimbo, el mérito de mantenerla invicto. Para La Calera, el mérito de no haber perdido de visita. En Temuco, Estadio Municipal, jugaron Temuco y Osorno. Sin director técnico Temuco, ya que la semana pasada cesó Luis Santibáñez en el cargo. Vence por 2 a 0 Osorno, dirigió Sergio Vázquez. En los 20 minutos, el rápido, Franza Arancibia, anota el 1 a 0. Así finalizó el primer tiempo. En el segundo periodo, infracción penal de Muñoz contra Arancibia. Ahora, reclaman los jugadores, pero hay arquero. Ejecuta Marcelo Fraquia y ataca Ortega en 15 minutos, segundo tiempo. Observamos ahora el arranque de Franza Arancibia. La infracción del meta Cristiano Ortega es el arquero, último hombre, violenta la jugada, expulsado. Así lo determina don Sergio Vázquez. Tuvo que ser reemplazado por Carlos Céspedes, mediocampista. Y en el minuto 45, conocedor, el equipo de Temuco, que por allí estaba la debilidad del cuadro de Osorno, buscó crearles complicaciones. Y se nota tras este disparo, en el minuto 90, de José Ortega. Se recupera Temuco, 2 a 0 ante Osorno, pero de nada le vale.